... ... Se suponía tenía que estar con arresto domiciliario, sin embargo, lo que estaba haciendo, según captaron estas cámaras de seguridad, es ingresar a una casa, pero no la suya, donde tenía que estar arrestado, digo bien, sino a la casa de otra persona donde entró con fines de robo y tenía un cómplice, Iván. Así es, esto ocurrió en la madrugada en Fernando de la Mora, zona norte, dos fueron los que ingresan a esta vivienda, uno de ellos trepa al portón de la casa, todo esto es captado por cámaras de seguridad, este es el momento en que llega el otro, se arrastra y desde el suelo intenta recoger todo cuanto podía de valor desde ese lugar. La dueña de casa, estando dentro, se percata de esta situación gracias a estas cámaras de seguridad y el sistema que tiene dentro de la casa llama a la policía y en minutos llegan agentes de la comisaría segunda central y logran la detención de uno de los presuntos ladrones que tenían en su poder los artículos que habían sido robados de esta casa. Resultó ser una persona con antecedentes de 32 años quien tenía que estar cumpliendo con arresto domiciliario que evidentemente no lo estaba haciendo. cuando el cómplice escapó y la policía continúa la búsqueda para sacarlo también de circulación. Ocurrió esta madrugada en Fernando de la Mora, Zona Norte. Elvio nos cuenta.